Saber con que atacar en uno de los ayuntamientos más difíciles del juego no es tarea fácil. Hoy te traigo los 3 mejores ejércitos para ayuntamiento de nivel 3, que como os digo, me parece uno de los ayuntamientos más difíciles de aprender a atacar en este juego. Es por ello que recomiendo profundamente que veáis los 3 ejércitos enteros. Realmente los comentaré muy brevemente para que entendáis por qué utilizamos cada una de las tropas y veréis un ataque muy rápido para que entendáis su funcionamiento básico. Veréis que en ningún momento recomendaré un equipo de héroes para ninguno de los héroes en ninguno de los ataques. Básicamente porque no me siento en la capacidad hoy en día de podernos decir cuál es el mejor equipamiento para los héroes en cada uno de estos ataques. Yo personalmente tengo mi opinión de cuáles son los mejores, pero creo que es mejor que vosotros mismos lo investiguéis y realmente encontréis a aquellos que os funcionan mejor a vosotros. Dicho esto, suscríbete acá abajo si queréis ver más vídeos de este estilo. Y si básicamente te gusta lo que hago, deja un pedazo de like. Y no olvides usar el código RIDO si queréis apoyar nuestro contenido sin que os cambie absolutamente nada. Arrancamos. Primer ejército es el que estáis viendo por pantalla. Un ejército muy completo que realmente tenéis que entender cómo utilizar para saber por qué es cada una de las tropas que os propongo en este ejército. Como os digo y os repito, no es fácil atacar en este nivel de ayuntamiento, así que hacedme caso que vale mucho la pena que entendáis la explicación de después. Llevaremos un sabueso, un bebé dragón, 24 globos, 5 granderas, 4 super rompemuros, 3 cazadora de héroes, 10 espirros y como hechizos, 3 furias, 3 congelaciones, un veneno y un hechizo de velocidad. Este ejército es un Queen Charge cuyo objetivo es literalmente que la reina entre dentro de la aldea y haga el mayor destrozo posible mediante el uso de curanderas para curarla. Ahora iremos a ello porque realmente es la parte más importante de este ejército. El primer paso es básicamente escoger por qué lado vamos a atacar. En este caso yo escojo este lateral de aquí. El siguiente paso es, si escogemos el lado, luego vamos a escoger en qué parte de ese lado queremos lanzar nuestras tropas. Cuando lo tengamos escogido lo que haremos será lanzar alguna tropa o héroe, en mi caso yo lanzo el rey y barro por un lado y este bebé dragón por el otro para limpiar los edificios que encuentran por los lados y permitir que la reina arquera no se distraiga con ninguno de los edificios de la periferia y que vaya directamente al centro de la aldea, que es realmente lo que queremos. Fijaros, lanzamos cada una de estas tropas por aquí y luego vendría la reina junto a las curanderas. Y muy rápidamente lanzaríamos un super rompemuro que iría a impactar a esa muralla para que la reina arquera pudiese llegar. El siguiente paso es lanzar una maquina bélica, es opcional pero yo lo recomiendo para intentar evitar cualquier posible trampa aérea que pueda aparecer por el camino y que no se la coman literalmente las curanderas. Fijaros aquí que en el momento en el que un héroe entra en contacto con alguna de estas tropas, concretamente y muy importante con la reina arquera, lanzaríamos una cazadora de héroes para poder ayudar en el proceso de tumbar ese rey bárbaro en segundos. El siguiente paso es mantener la reina arquera lo máximo de viva posible y lo más importante es intentar aguantar su habilidad el máximo tiempo posible sin ser utilizada. Fijaros que vamos lanzando poquito a poco esos super rompemuros con el objetivo de ir abriendo muralla para que la reina arquera pueda hacer paso. Fijaros que por aquí abajo ya empezamos a lanzar los primeros esbirros para poder ir limpiando aquellos divinos que se van a quedar por fuera. Fijaros como poco a poco la reina arquera irá accediendo al compartimento central y una vez ya tenemos la reina bien encarrilada, ha hecho el trabajo que realmente queríamos que hiciese. Fijaros que también vamos lanzando grupillos de globos de dos en dos para ir tumbando alguna que otra defensa. Y fijaros que en el momento en el que ya todo está mucho más encarrilado es cuando empezaríamos, entre comillas, nuestro ataque con tropas. Fijaros esa reina arquera que va a ser incluso capaz de tumbar el ayuntamiento. Ese tendría que ser realmente vuestro objetivo principal con este ataque, que la reina arquera lo tumbara. Y fijaros que por aquí abajo lanzamos nuestro ejército. Primero un sabueso, detrás un grupillo de globos, separados e intentar que vayan en grupitos de tres o cuatro globos junto al gran centinela con una habilidad prematura, es decir, bastante temprana del gran centinela para que los globos aguanten el máximo tiempo posible y que barran toda esta parte de aquí de arriba de la aldea para que finalmente, como la reina arquera habrá trabajado todo el lado izquierdo, fijaros, haber tumbado el ayuntamiento y demás, pues que el resto del ejército se centre en el otro lado. Esto evidentemente aplicarlo a vuestra situación, realmente a vuestras circunstancias. Si la reina hace un trabajo, pues que las tropas hagan el otro. Y ya está, simplemente es lanzar bien las congelaciones, lanzar bien esos esbirros para que vayan limpiando la cosa y lo de siempre, es cuestión de tiempo de que el ataque acabe siendo un 100%. Lo más importante, que la reina arquera no se nos desvíe y que intentemos aguantarla el máximo tiempo posible. ¿Cuál sería la segunda parte más complicada? Pues básicamente el uso de los hechizos, utilizar bien las congelaciones y demás. Que yo realmente os podría dar indicaciones de lo que hice en este ataque, pero al final, cada ataque es un mundo, cada aldea es un mundo y tampoco es plan de que me ponga aquí decir cosas que luego no vais a poder aplicar. Así que dicho esto, pasamos al siguiente ejército. Segundo ejército, un ejército que personalmente me encanta y que realmente es muy simple de entender. Tenemos 10 dietis y 10 brujas, 8 hechizos de terremoto, 3 congelaciones y generalmente la máquina bélica que sería el lanzadron. Este es un ejército que personalmente me encanta utilizar, pero sí que es verdad que puede llegar a ser un poco frustrante en el caso de que no sepas manejarlo bien. Por eso voy a intentar explicártelo lo mejor posible, dándotelo aquellos consejos que realmente creo que vas a poder aplicar en tu aldea para que todo salga mucho mejor. Pero ya os digo que la clave de este ejército se encuentra en esos 8 hechizos de terremoto. Ahora vamos a ello. Fijaros, cuando tenemos una aldea de este estilo, lo más importante es entender cómo vamos a lanzar esos hechizos de terremoto. Y de hecho, una aldea como esta es perfecta para utilizar este ejército. El motivo, la distribución de los compartimentos y sobre todo, dónde podemos lanzar esos hechizos de terremoto. Fijaros el valor que vamos a sacar de estos hechizos. En primer lugar, ya de entrada por aquí, abriríamos todo este tramo de muralla que va a ser capaz de abrir este compartimento del medio, el segundo y hasta el tercer compartimento, únicamente con el uso de 4 hechizos de terremoto. Aún falta la otra mitad, que aún es más satisfactorio, porque fijaros lo que vamos a hacer. La vamos a lanzar por esta parte de aquí arriba y fijaros que vamos a ser capaz de eliminar todo cualquier muro que va a impedir llegar al ayuntamiento. Fijaros en esta locura. Literalmente hemos abierto por toda la aldea, por todo el medio, para que tengamos paso para nuestras tropas. Esta es la primera parte que tenéis que hacer siempre bien, porque si no las cosas se van a complicar bastante. Es un ejército que es bastante frágil al llevar tantas brujas. Es una tropa que tiene poca vida, por lo que cuanto más fácil les pongamos a las brujas, para que no se entretengan con los muros, mejor. ¿Qué haremos por aquí? Lo de antes, fijaros lo que vamos a hacer. Lo primero es asegurarnos que las tropas van a ir donde queremos. Entonces, si queremos que las tropas entren por este tramo de muros de aquí de en medio, que ha sido destruido, pues lanzamos una tropa por aquí abajo, que en este caso yo sacrifico a mi rey bárbaro, que también, aparte de, evidentemente, ayudar a canalizar a las tropas, también va a ir limpiando estos edificios de aquí arriba, perfecto, y un yeti junto a la bruja para terminar con ese mortero, para poder, ya de alguna forma, entrar con el resto de tropas. Fijaros, lanzaríamos los yetis, las brujas, la máquina bélica, el resto de héroes, y yo sinceramente recomiendo que no tardéis mucho en activar la habilidad de Gran Centinela. Al final, con esos primeros impactos de la guerrilla de artillería, se nota bastante para las brujas, en caso de que hayáis activado su habilidad, realmente sobrevivirán muchas más, y eso os permitirá hacer un mejor ataque. Fijaros, ahora el siguiente paso, realmente, ya hemos lanzado todos los ejércitos, la clave está en utilizar bien los hechizos, concretamente en utilizar bien los hechizos de congelación. En este caso, fijaros que aquellos edificios que van a hacernos más daño, no son otros que las catapultas, y sobre todo también las torres infernales en multiobjetivo. Así que básicamente hay que ir congelando este tipo de estructuras. Y realmente no tiene mucho más misterio. Fijaros en una cosa muy importante que ahora vais a ver, que es finalmente utilizar bien las habilidades de los héroes, porque, ya os digo, esta aldea que estamos atacando es una aldea totalmente maxiada, y realmente conseguir un 100%, ya os digo que no estaría fácil en un ayuntamiento de nivel 13. Simplemente lo que tocaría ahora es esperar, porque el ejército ya habría hecho todo su trabajo, y ya únicamente tendríamos que esperar hacer ese 100%. Lo más importante, el tema de los hechizos también. No solo los terremotos, sino también el correcto uso de las congelaciones. Y finalmente, sobre todo, que las tropas no se nos desvíen, que no se nos vayan por los lados, porque posiblemente esta sería la mayor razón por la que haríamos un mal ataque. Dicho de esto, espero que os haya gustado este ejército, y vamos finalmente con el último, que es personalmente uno de mis favoritos. Fijaros en este último ejército. Como os digo, uno de mis favoritos, realmente se lo vi a un compañero de clan en una de mis cuentas, y realmente aluciné con él. Tenemos 11 dragones, 4 bebé dragón, 4 globos, un centinela aprendiz, 6 rayos, y 5 congelación. Vamos a ver, porque personalmente es un ejército que me encanta ver cómo lo utiliza, y yo personalmente lo he estado aplicando en mi cuenta de 313, y se ha notado una auténtica barbaridad. Fijaros en esta aldea, una aldea que os traigo, que realmente creo que es interesante que veáis, suele haber mucho cuando atacamos a un 313 en guerra. Y fijaros los pasos. En primer lugar, con esos rayos tumbaríamos los cohetes de defensa. Fijaros, este y este. Como siempre os digo, cuando tumbamos con rayos un cierto grupo de cohetes de defensa, lo suyo sería atacar por el lado donde se encuentran los cohetes de defensa que se encuentran en pie. Porque con la potencia del inicio del ataque, donde tenemos todas nuestras tropas, es mucho más fácil y rápido que tumbemos el resto de cohetes de defensa que quedan. Fijaros como con estos, el bebé dragón va limpiando los extremos de la periferia por donde va a empezar su ataque. Y simplemente lanza los dragones separados, es muy importante que mucha gente los lanza juntos, no vale la pena. Poquito a poco los vais lanzando separados, junto a toda la masa del ejército. Que si los globos, que si los dragones, que si los héroes. Y lo más importante, a partir de aquí, como en los anteriores ataques, es utilizar bien las congelaciones. Súper importante en este ejército. ¿Qué veis, por ejemplo, que se junta el ayuntamiento, el aire de artillería, el control del aire aéreo, e incluso la ballesta? Congelación. Luego, cuando está a punto de caer el ayuntamiento, yo realmente siempre recomiendo que utilices, como hace en este caso, la habilidad del gran centinela, para evitar esta gran explosión, que podría afectar a nuestras tropas. Y ya veis, como poco a poco parece que no, pero utilizando bien esas congelaciones, racionándolas bien, lo más importante es repartirlas bien, y racionarlas bien, veis que no es nada complicado conseguir ese 100%. Personalmente, es un ejército que me gustó mucho cuando lo vi por primera vez, que he empezado a utilizar, y realmente es una auténtica locura, lo fuertes que están los dragones, que siguen estando los dragones, porque al final es la tropa que es la más tocha de todo el juego, porque se utiliza en un montón de ayuntamientos, simplemente me parece excepcional, y me encanta este ejército. Y nada, espero que te haya gustado, si quieres ver los mejores diseños de aldea para proteger tu aldea en guerra, o en multijugador, o en farming, lo que tú quieras, te dejo uno de mis vídeos por aquí, por la derecha. A la gente le encantó, y realmente recomiendo mucho que si estás viendo este vídeo, pues a lo mejor te interesa también tener una buena defensa, por lo que te dejo este vídeo por ahí, y nada, soy Tenitas, me despido, deja un like, todo eso, y nos vemos por aquí. Chao.